No se imaginen que es una película como la que vimos de Forza o de cuál fue la que la que hicieron antes, David? Need for Speed, la de Need for Speed o la o las de Gol. Así que luego están que dices no, son una porquería. No, aquí no es una película de una historia dentro del videojuego. Es la historia de un chavo que jugaba en el simulador de gran turismo que a Nissan se le ocurrió hacer una GT Academy para demostrar que los pilotos de simulador también podían correr en el mundo real. Y entonces este chavo entra, gana y de ahí se convierte en un piloto profesional. Yo siento, Oscar, que a la película no le está yendo tan bien en cuanto a taquilla, porque la gente no sabe bien de qué va y dice es de un videojuego. Justo lo que yo pensaba antes de verla, que es como de va a ser una historia que no me va a interesar. Y con los gamers no le está yendo bien. Es como de no, está muy mal, está muy mal. Yo siento que hay mucho. Me van a funar, me vale. La comunidad de gamers es o somos muy haters. Y yo siento que es como ver la historia de éxito de alguien que la hizo en los videojuegos y triunfó en la vida. Y hay gente que no está de acuerdo con que es como yo lo haría mejor. Siento que pasa mucho eso y por eso hay muchos colegas de videojuegos que no están de acuerdo con que le vaya bien, pero está buenísima. A mí me gusta mucho también. El director es Neil Blomkamp, entonces no es casualidad, sino claro. O sea, es un director asas, asas, aso. Sí, como que no había mucha relación en lo que habíamos visto en la filmografía del director con esto, pero me parece realmente la anécdota fascinante. O sea, yo la verdad desconocía, desconocía por completo que esto habría sucedido. Tengo entendido que más que un rol protagónico en la anécdota real, es la escudería tal cual. O sea, es el equipo.